Señoras y señores, hoy es el día internacional del hermano y como decíamos antes de la pausa, aprovecha, pédale un llamadito, habla un rato con ellos, decíles cuánto lo querés, porque en definitiva nos acompañamos a lo largo de la vida, ¿no? Y por tanto ocupar el rol que nos toca a cada uno como hermanos, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando con mi amiga Gaby Bustos, que ya está con nosotros. ¡Bienvenida Gaby Bustos! ¡Hola! ¿Cómo te llamó? ¡Hola! Bienvenida. Gracias, gracias. Qué lindo este tema, porque más allá de la importancia que tienen los hermanos, pienso, hay un montón de hermanos que no se hablan y que están peleados por pavadas y si entendiéramos que, no sé, que estamos un ratito por esta vida, ¿cómo cambiarían las cosas, no? Y aparte que todas las personas van a consultas y son muy pocas las que van a tocar el tema de hermanos. Siempre es la relación con los padres, la relación de pareja, la relación con los hijos y los hermanos es algo tan importante, tan importante porque como todo se está desordenado y realizamos dinámicas diferentes como hermanos, también va a haber un vínculo ahí que nos va a estar llamando a ser visto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los hermanos? Los hermanos vamos a usar, a ocupar todos la misma línea de hermandad. No va a haber un hermano que tenga un rol más alto jerárquico que otro. Y este es el gran conflicto que empieza cuando nos desordenamos y cuando la dinámica que cada uno lleva es diferente. ¿Qué pasa cuando de una pareja nace un hijo y el hombre o la mujer se vuelve a casar y nacen otros hijos? ¿Hay un hijo? Claro. ¿Y qué pasa si ese padre o madre no ha reconocido? Ya sea porque si es el padre el que ha vuelto a formar pareja y tiene hijos, porque esa mamá tal vez no deja que el padre se acerque, entonces queda un hijo excluido. Los hermanos que nacen de este nuevo matrimonio saben que algo falta. Si no sepan que está físicamente, saben que algo falta. Ellos van a empezar a tener una dinámica como de sentir un vacío, como que van a tener ciertas actitudes que los va a llevar a buscar. Tal vez crean parejas, relaciones de pareja que traen al hermano, ese que falta. Entonces crean relaciones que duran muchísimo y son como, pasan a ser como hermandad. Sí. O cuando hay hijos no nacidos, también ocupan su lugar. Entonces cuando podemos ubicarnos todos en la misma línea, por supuesto que respetando a los que vinieron primero, no va a ser la misma responsabilidad. El primer hijo nacido mujer o hombre, porque el sistema tiene todas las expectativas puestas sobre eso. Si es hombre va a ser una cosa, si es mujer va a ser otra, al último. Y si son muchos hijos, el último es como que menos carga tiene. Ahora, igualmente cada hermano cumple roles distintos, más allá de esto que son dos hermanos y debería ser todo igual. Siempre hay uno que, no sé, por ejemplo, está más tiempo con los padres o se queda más tiempo viviendo con ellos. Bueno, el tema de edad también, ¿no? Digo que el más grande por ahí toma una cierta responsabilidad. Y fíjate cuando se separan los padres, por ahí si es un hijo varón, el más grande toma el rol de pareja. Entonces, ¿qué pasa acá? Puede haber mucho conflicto con los hermanos en este caso. ¿Por qué? Porque los hermanos lo ven a la par y ese hermano está cumpliendo un rol que no tiene que ser. Esto es totalmente inconsciente. Son dinámicas que se producen cuando hay un desorden dentro de los órdenes del amor. Entonces, puede haber ahí un conflicto. Hay hijos que van a tener mayor lealtad tal vez con la madre, otros con el padre. Entonces, esos hermanos pueden estar en rivalidad. Igual que los padres y más si están separados. Igual que padre y madre. Se miran iguales. Entonces, se encuentran muchas dinámicas para poder ver los conflictos que hay entre hermanos. Lo bueno de esto es poder, o cuando uno de los hermanos nace con una carga mayor, como decir, una enfermedad, pasar por una situación de enfermedad, por una adicción, por un accidente, qué pasa con los que tienen, digamos, que la vida más fluida. Sienten culpa por esos hermanos. Y esto es importantísimo, cambiar la mirada porque esos hermanos que están cargando con ese peso mayor que el de otros hermanos, pueden decirlo, mirarlo desde decir, gracias por llevar esa carga y permitirme a mí hacer la vida y honrarte cuando estoy viviendo. Porque cada uno lleva una carga diferente. Y el trabajo mayor que tenemos como hermanos es poder honrar y respetar las elecciones de ese hermano. O sea, que por ahí, si hay muchas peleas, muchos roces con algún hermano, puede ser que no esté ocupando el rol que le corresponde. Sí, es seguro. No porque quiera, sino porque le tocó. Siempre va a haber una dinámica cada uno que va a estar ocupando y que va a estar llevando. Recordar que nosotros vamos a llevar lealtades familiares también. Vamos a estar en fidelidad con el sistema familiar. Entonces vamos a estar mostrando ahí ese desorden a través de las dinámicas que se pueden ver en los vínculos con los hermanos. Gaby, también pasa que a lo largo de la vida uno va teniendo diferentes relaciones con los hermanos. Quizás cuando uno es chiquito es muy amigo porque comparte mucho tiempo. Cuando sos más grande o adolescente podés ser muy amigo, te podés alejar. Cuando sos adulto quizás compartís otro tipo de necesidades o de, no sé, de situaciones de familia. ¿Eso también tiene que ver un poco con los roles que uno va ocupando y que va dejando? Por supuesto, porque nos vamos corriendo y creando nuevas dinámicas. Y algo que hacemos como hijos inconscientemente es pelear por el amor de mamá y papá. Es como, estamos ahí, viste, peleando. Esto no es a propósito, por supuesto, pero ¿con quién vamos a pelear? Con nuestros hermanos. Entonces es para ser vistos. Bueno, para muchas actitudes que vamos a llevar en la vida se pueden ver reflejadas ahí. Y sí, por supuesto, mientras que uno va creciendo, las cargas van a ser también mayores. Que lo vemos por ahí cuando son más chiquititos, ¿no? Esto de la mamá es mía, no es mía, no es mía. Y se pelean de repente los dos y la mamá es de los dos. Bueno, y ahí queda ese niño siendo adulto reclamando ese amor. Y muchas veces queda ese niño en la casa y es ese que no se puede ir de la casa, que es grande y sigue viviendo con los padres, esperando ese reconocimiento, esperando el amor, por así decirlo. ¡Oh, cuántas madres están en este momento viendo la tele! ¿Qué tengo que hacer, Gabi, para que se vaya de la casa, al nene? Gabi, ¿los mellizos o gemelos también toma cada uno un rol o no? Va a pasar en todos los vínculos, igual que el hijo único. El hijo único lleva como mellizos o gemelos. Si son dos hijos, es como si fuese un poquito más leve porque tiene un padre para cada uno, ¿no? Ya cuando son tres o cuando es uno solo, la carga es más grande, porque ese hijo solo tiene que cargar con todo el sistema del padre-madre, digamos, ¿no? Y con los mellizos, lo mismo. Traen otra información dentro del sistema familiar, los mellizos o gemelos. ¿Y ahí quién tiene que sanar? Volviendo a esto de la madre del otro lado, mirando el programa, diciendo cómo hago para que el nene se vaya de casa. Si ya es mayor el chico, tiene que sanar el chico. Ah, no puedo como mamá decir... No, 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 y esto es individual, va a ser un proceso individual. Tanto esa mamá tiene que poder mirar si es un hijo con otros hijos a sus hijos para poder dejarlo ir. Cuando una mamá también pierde su primer hijo, ese dolor que le queda, por más que tenga otros hijos, esos otros hijos sienten que la madre no está totalmente disponible, que está mirando ese dolor de ese bebé que perdió antes de ellos. Entonces, bueno, son muchas las dinámicas que podemos ir viendo en las conductas de los hermanos. Lo importante es saber que los llevamos en el corazón, ¿no? Tal cual. Llevar desde el corazón con amor. Tal cual. Gaby, nos encantó tenerte como siempre. Después subimos esta nota en nuestro Instagram, arroba para todo TV.